Uno no opina solamente así de la guata y lo tira, sino que uno le da un contexto a eso que opina. Y uno busca en uno. ¿Por qué opina uno esto? ¿Por qué se queda con este dato? Lo busca después para tenerlo. Entonces, le da un sentido a la opinión. Porque es tomar un punto de vista argumentado para abrir debate. Ese es el interés, por lo menos, que tengo yo. Entonces, de esa manera lo iba haciendo. Entonces, fue en ese momento que opté por la opinión y fue de manera espontánea. Ahora, yo he tenido la ventaja de trabajar en medios que me han dado mucha libertad para la opinión. Porque cuando hablamos de opinión de los periodistas hay varias preguntas que hacerse. Una es, ¿es la opinión del periodista o es la opinión del medio? Donde uno trabaja. Que ese es un tema. A un periodista lo tienen por su opinión porque le interesa la opinión de ese periodista o porque buscan influir a través de ese periodista en específico. Entonces, ahí son temas bien delicados. Yo he tenido la ventaja de que he trabajado en medios que han respetado mi opinión.